aquí abrimos la puerta hacia la barbería en el garaje si para los que no saben este la barbería mía está en el garaje y cuando entra tengo dos entradas tengo entrada por ahí ahí donde se ponen los codes la máquina de caminar o sea de correr la treadmill ok tengo la mamá de los pollitos la sony a73 con el tripod piso en madera así piso de madera gris tengo aquí donde yo hago edito mis vídeos después que los grabo los edito en la computadora como pueden ver tengo otra de las cámaras el cafecito el micrófono ese que está allí es el micrófono batería lentes y estabilizadores tengo varios de ellos como ustedes pueden ver el coso de agua para los clientes el gavetero es de 61 pulgadas de la marca husky como pueden ver calentador de toalla la bocina máquina obviamente como pueden ver ok y ahí están los anillos de luces tengo tres de ellos ahí está el otro aquí está el otro vamos a aprender las luces ok google tenemos el poste de barbería cristales vueltas redondas aire acondicionado para el verano gire el calentador ahí está atrás del mueble más espejo asiento reclinable ok vamos a aprender las luces el anillo estos son los anillos l des son de 19 pulgadas y puede poner la cámara aquí pero también sirven más para balance de luz y aprenderlo aprender este otro y lo más primordial la santa biblia ok tengo el recogedor de pelo entonces vamos a aprenderles ahí y como pueden ver tengo el abanico tengo donde donde le vendo a mi cliente donde le vendo productos o donde guardo mis productos algunos de mis productos ok todavía eso va si llegamos a los 100 mil antes de octubre 21 voy a regalar la magic clip de metal y así se ve mi humilde barbería ok si se ve vamos ahora para afuera ok ok que vamos para afuera vamos a ver cómo está el día y se ve bellísimo el día y ahí llegó mi mujer llego mi mujer mi esposa tengo un canasto asiento donde yo pueden esperar aquí pueden hacer un barbecue ok como pueden ver tenemos el canasto ve que la donqueo así de alto soy yo y puste que soy chiquito eh el canasto este es chiquito eh pero es para los nenes, ¿sabes? para que se diviertan ahí oh, it's gonna rip on you, put it down ok que se ve el día está bonito estamos aquí directamente desde Hollywood de la búsqueda de la búsqueda sígueme a Coldwater entonces estamos en otoño ya la los palos están cambiando de de colores aquí estamos subiendo a la escalera allí está allí está la puerta de la entrada el canasto pueden jugar pueden parquearse ahí parqueo es muy importante todo esto es parqueo el parqueo es muy muy importante especialmente para los clientes quiere que su auto esté en un buen sitio a donde pueda llegar y entrar si está frío que pueda entrar rápido al local que esté bien paliado cuando en este sitio que hay mucha nieve que esté bien limpiecito aquí siempre limpian el parqueo y está al lado de un cuartel de policía y es un local tranquilo es comercial el sitio es comercial como pueden ver este es mi terraza aquí el balcón y ahí yo puedo ver como pueden ver entonces la mujer me va a dar un poquito de agua ok google bring me a cold water look it's not that pretty out here it's pretty inside bebiendo H2O H2O holy minute oh oh entonces entonces por qué no el domingo estamos relajados como pueden ver los palos están cambiando de colores las hojas ya están casi cayendo ya entonces el garaje mío lo bueno de esto es que en el verano cuando yo lo abro lo puedo abrir y así se me si se ve mi humilde barbería este es mi barbería afuerita puedo poner aquí pongo en la cancha de baloncesto o sea el canasto me pongo a hacer pollito ahí en el horno mucho parqueo y dos entradas el carro puede entrar por aquí también puede entrar por aquí y así se ve mi hermosa barbería y otra cosa pues que estoy aquí cuando tengo la puerta abierta ahí pero qué chévere tranquilito respiro aire puro de afuera y cuando es hora de este es aquí afuera se ve así y cuando es hora de cerrarlo cuando es hora de cerrarlo lo hundo por aquí muerto el pavo esta edición es para hablar un poquito de los planes que tengo verdad uno de ellos es que vamos a seguir haciendo los vídeos los tutoriales estoy ya me llegó la camarita que estaba esperando ahora lo que está esperando es por el por el lente para poderla obviamente para empezar a grabarlo mientras tanto voy a seguir grabando con las otras cámaras en los tutoriales a lo que me llegue el lente para no detenernos saluditos a todos los que están suscribidos los que están suscritos los que se han suscribido somos ya casi 98 mil saludos y gracias por su tiempo su apoyo de verdad que si gracias a todos los que han dejado comentarios el hecho de que yo no no deje comentarios no significa que no no me interesa su comentario simplemente de que son muchos comentarios si ves un dedito para arriba y un corazoncito significa que lo oí y lo tendré en cuenta y en cuenta cuando haga los vídeos cuando haga siga haciendo los vídeos a hablaré tocaré de sus comentarios sobre eso también voy a hacer un en vivo de preguntas y respuestas sé que no he estado en eso vamos a bregar con eso también y que más que más que más y pues hasta el momento esa es la que hay espero que todo el mundo esté bien de salud espero que esta semana que haya pasado haya sido una semana productiva tanto como lo fue para mí al igual que espero que ustedes también no se desanime si no le salió el recorte a recuérdese a veces nosotros tenemos unas expectativas y a veces las ponemos muy muy arriba cual está bien pero no se me enfade no se me no se no se no se ponga en esa posición negativo o negativa porque es que a veces uno cree que los recortes son fáciles pero dan mucho da mucha batalla y solamente pues hay que seguir tratando el cliente que le gusta como tu recorta o tu personalidad va a seguir volviendo aunque a ti no te guste como quedó el recorte lo más importante es que al cliente le guste y si no le gusta el cliente a recuérdese no quiere decir que usted no es ver o no valvera simplemente obviamente no no obtuvo la para él no le no le no le funcionó como usted lo recortó habrá más personas que sigan a le va a gustar como usted lo recorta eso así que no se me ha chico padre uno no puede a recuérdese esto es con todo en la vida uno trata de hacerlo mejor pero como haciendo todo lo mejor como quiera no va no vamos a complacer a todo el mundo uno va a tratar de dar lo mejor de que si le caiga bien y que le guste pero si dice que no no hay de otra solamente seguir tratando invertir estar temprano ser respetuoso seguir órdenes todas esas cositas tienen que ver mucho en esto de la barbería y pues nada son son cositas que uno va aprendiendo uno aprenden y van aprendiendo a medida del tiempo a recuérdese el tiempo y el tiempo y la práctica es lo que nos perfecciona en ese proceso no podemos de un día para otro de que va a suceder así no todo tiene su tiempo todo tiene su su faceta su su etapa y su práctica repetición todas esas cosas este pero obviamente va a haber un tiempo donde va a llegar y te va te va a salir excelente cuando menos te lo imaginas y nada es estar presente como siempre digo 75 por ciento es estar presente el otro 25 está lento de que vale que tengas el talento y no estás presente es mejor estar presente ahora mismo son las 8 de la mañana domingo estaba limpiando un poco la barbería y decidir hacer este vídeo porque sé que no me he comunicado con ustedes últimamente solamente he hecho más que dos o tres vídeos tutoriales pero si es para dejarles saber que si venimos todavía con eso vídeo de pregunta y respuesta a el vídeo de en vivo de pregunta y respuesta viene pronto tutoriales más tutoriales dios mediante vienen pronto y revisado de más máquina la hand y la que voy a hacer revisado de matic de máquina es la andy faith master a mí la andy master cornes la andy master inalámbrica ella estaba supuesto de salir en octubre 4 pero a petición popular la demanda que hicieron desde tanta la trazaron ahora creo que va a salir en noviembre yo he tratado de buscarla y en ningún lado la están vendiendo todavía y pues tan pronto la tenga en la mano usted sabe que yo le hago ese revisado para ustedes mientras tanto gracias una vez más por su apoyo su tiempo el subalbero jeffrey se les quiere chequeamos